Y eso a través del concilio, a través de Medellín, en toda América Latina estaban naciendo estas comunidades eclesiales de Brasil. Yo tuve la experiencia en Panamá, visité también las comunidades iniciales en Nicaragua y la tarea era algo hacer semejante como había experimentado del movimiento de Dios. Eso lo traté de hacer. Después comprendí con las palabras de Monseñor Romero, con este pueblo no cuesta ser buen pastor, porque es un pueblo que es justo. No todo el pueblo empuja, no todo el pueblo, pero el pueblo que está en la causa de Jesús, que está en la causa de la buena noticia. La buena noticia la oímos en el Evangelio. Jesús trabaja en la calle, no trabaja en la sinacona, no trabaja en el Señor. La necesidad. Ahí teníamos el leproso. Y Jesús no hizo vueltas alrededor del leproso, sino lo curó. Sí parece que tenía miedo de las autoridades en aquel tiempo, por eso dijo que el leproso no diga nada a nadie, porque va a obstaculizar el trabajo. Eso también lo hemos experimentado durante los 46 años en las comunidades eclesiales de base. Pero la tarea es seguir, seguir. Y cuando seguimos nos damos cuenta que este pueblo nos sigue empujando. Yo soy lo que el pueblo ha hecho de mí. Tengo la tremenda suerte de haber conocido este pueblo y de haber conocido el movimiento de Dios, porque Dios es movimiento. Nuestra tarea es en la calle. Entonces yo les invito para que sigan este trabajo. No importa si por ahora estamos pocos. Ahora, por ejemplo, todos van a hablar de Monseñor Romero. Ya está sucediendo. En todas las parroquias donde incluso prohibieron hablar de Monseñor Romero. Y borraron sus rostros. Y borraron sus rostros. Ahora van a hablar. Está bueno, está bueno para que la gente sencilla conozca. Porque la gente sencilla no sabe. No solamente son leprosos por enfermedades, sino son leprosos también por falta de conocimiento, porque los han mantenido en la ignorancia han aprendido catecismos, pero no han aprendido el servicio a los demás. La experiencia es lo más importante. A mí me llama la atención cuando ahora hablan de Romero, que nadie habla del profeta Romero. Porque Romero era profeta. El profeta es aquel que dice que Dios quiere que no haya injusticia. Por eso como comunidades eclesiales de base, no nos aflijamos. Busquemos gente que quiera luchar contra el TLC. Ahí se trata. Otros van a decir que no es, es politizar a Monseñor Romero. Monseñor Romero hubiera defendido a los pobres. Defendamos la lucha por el agua, la ley del agua, por la soberanía alimentaria, porque sin alimentos los pobres mueren de hambre. Eso tiene que cambiar. Eso es nuestra tarea. Ese es el trabajo en la calle. Van a ver. Ir en una procesión, en una parroquia con la foto de Monseñor Romero, va a ser alabado. Pero ir en una manifestación con la foto de Monseñor Romero, lo van a llamar politización. Pero Romero no es de la sacristía. Romero es de nuestro pueblo. Como Jesús era del pueblo, Jesús era de los pobres. Por eso andaba en la calle y coro a alguien. En el lugar donde yo vengo, el sacerdote nos llamó locos. Y lo que me llama la curiosidad es que no saben que los locos son ellos, porque quieren callar algo que el mundo lo dice. Entonces, quieren callar algo, quieren callar a Monseñor Romero. Y le va a doler, yo sé que le va a doler, ahora que digamos, San Romero de América. Y no solo le va a doler a él, sin miedo lo digo, le va a doler a los bispos. Porque él lo quiere callar y nosotros no lo vamos a callar. Nosotros tenemos el poder de hablar, de denunciar lo que quieren decir. Porque ahora muchos sacerdotes, muchos párrocos, utilizan el nombre de Dios para su beneficio. tristemente para su beneficio, y no para el beneficio del pueblo. Y, este, al recordar, bien dicen que de la memoria nace la esperanza, en mi mente han pasado muchos rostros. Rostros de hombres y mujeres que ya no están presentes aquí en medio de nosotros, pero que nos han dejado un legado. Aquí tenemos a uno. ¿Verdad? Tenemos un gran ejemplo. Tenemos muchos hermanos y hermanas que nos han dado testimonio con su vida. Quiero decir que esta mañana me he llenado de mucha esperanza. Y me he llenado de mucha esperanza, precisamente porque la semilla que se ha sembrado está dando fruto. Escuchar a estos jóvenes que han hablado ahora, ¿verdad? Eso da ánimo, eso da esperanza. ¿Por qué da esperanza? Porque ellos están bebiendo de esa experiencia que se ha creado hace 46 años. Y entonces nosotros de alguna manera hemos estado en el caminar de estas comunidades, nos toca también seguir animando a estas comunidades de base. Y a los jóvenes que realmente tenemos mucha esperanza porque ellos están no consumiendo lo de las comunidades eclesiales de base, sino que están produciendo y produciendo evangelio. Muchas gracias. Y cuando capturaron a Pedro y a los apóstoles, salió en la defensa él y le dijo, si esto que estos hombres y mujeres predican es obra humana, caerá. Pero si es obra de Dios, tengan cuidado, no luchen contra Dios. Creo que después de 40 y más años, ¿verdad?, de la vida de la comunidad eclesial de base, esta experiencia no ha muerto. Y aquellos que han querido sepultarla, ahora se pudren en su propia tumba. Y el fruto más preciado de la comunidad eclesial de base, es nuestro santo Romero de América. Entonces, en esta mañana es importante que ante todo el discurso de la iglesia e institución, nosotros nos preparemos para que Monseñor Romero no sea metido a los altares, que no sea encerrado en templos, que no sea manipulado, que no sea el santo milagrero, sino que nos preparemos como comunidades eclesiales de base, incluso hagamos una proclama, lancemos un planteamiento, ¿qué significa para las comunidades eclesiales de base que Monseñor Romero es declarado mártir? Tenemos que plantearlo. Yo creo que esta es una necesidad, pero también tenemos que empezar a plantear cuál es el legado de Monseñor Romero, y creo que tiene tres figuras, tiene tres componentes, el legado de Monseñor Romero. Primero, Monseñor Romero, ante todo, fue humano. Y él lo dijo, antes que ser cristiano, hay que ser humano. Leamos sus documentos. Segundo lugar, Monseñor Romero, antes que ser cristiano, fue ciudadano. Recuerden ustedes cuando en febrero de 1980, próximo a que el imperio norteamericano enviara a sus asesores para asesorar la masacre en este país con la guerra civil, Monseñor Romero escribió una carta al entonces presidente Carter. Y le dijo, señor presidente, no metas sus manos en el Salvador. Deje que el pueblo salvadoreño defina su propio destino. ¿Qué ciudadano? ¿Cuántos políticos encontramos hoy que puedan levantar esta voz, como la hizo Romero, ante toda la invasión, verdad, de alimentos, chatarra a nuestro pueblo? ¿Quién levanta la mano? Ciudadanos. Y en tercer lugar, Monseñor Romero fue cristiano. Creo que tenemos que trabajar esos tres componentes. Y es el legado que Monseñor Romero ha dejado. Parafraseando el evangelio de hoy, Pedro, la venida de este equipo de compañeros, compañeras también belgas, ¿verdad? Porque vinieron compañeras. Yo creo que vinieron a algo acá. Hay una palabra que gritaban los leprosos, que les obligaba la enseñanza cristiana de aquel templo, de aquel tiempo, a que gritaran, soy impuro. Iban gritando por la calle los leprosos y las leprosas, soy impuro. Qué terrible, ¿verdad? Qué deshumanización. Pero ese es el trabajo que han hecho los poderes religiosos y políticos. Meter en la cabeza del ser humano, sobre todo de los pobres, de los marginados y excluidos, para podernos dominar, para poder manipular nuestra conciencia. Podemos decir, en las tristezas y en las alegrías, Dios ha estado presente a través de nuestros pastores. Podemos decir, en la salud y en la enfermedad. La fidelidad está. Por eso, gracias Padre Pedro, por esa fidelidad, en medio de este pueblo pobre, lleno de esperanza, lleno de fe. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Le acompañe en esta nueva batalla. Amén. 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 Día de la libertad, entre sus tiempos de guerra, tu valentía volcó, la esperanza justiciera, gritando liberación, monseñor, en el corazón, el pueblo que tanto te amó, monseñor, en el corazón, los ángeles, a la victoria final.